Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Como lo venimos hablando desde emisiones anteriores, las temperaturas durante el mes de agosto estuvieron más bajas que la del mismo mes del 2023. Como podemos ver en estos mapas, elaborados a partir de datos relevados por nuestra red de estaciones meteorológicas, la diferencia en el sector norte de la provincia alcanzó hasta 4 grados centígrados. En cuanto a las lluvias, los últimos días del mes repuntaron los acumulados, especialmente en el sector sur y sureste de la provincia. Y esto se ve reflejado también en el contenido de agua a 2 metros de profundidad en estos mapas elaborados por el INTA. Aquí podemos ver cómo en dicho sector de la provincia de Córdoba, los acumulados son mejores que en el resto de las provincias que están bajo la influencia de la bolsa de cereales de Córdoba, donde los acumulados son inferiores a los 40 milímetros. Esta situación trae aparejado que los cultivos invernales estén sufriendo la falta de agua. Y especialmente en la provincia de Córdoba también se han presentado daños por heladas. Y esto ha llevado a que la cantidad de lotes en condiciones entre regulares y malas haya aumentado. Con respecto a lo que nos espera para los próximos días, no se estarían dando lluvias en lo que queda de la semana y las temperaturas estarían entre valores de 12 grados centígrados en el sur de La Pampa y los 22 grados centígrados en el norte de Santiago de la Estera. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y un saludo desde la bolsa de cereales de Córdoba.